La culminación de las obras de empalme entre la transversal 54 y el sector El Amparo están inconclusas y sin luz de esperanza alguna. El secretario de infraestructura aseguró que estarían para el 2015. La preocupación de los habitantes de San Pedro y vecinos aledaños al puente de la transversal 54 que cruza el canal de Ricaurte aumenta con el paso de los años, pues desde el 2012 esperan la culminación de las obras de ampliación del bus Culver del canal San Pedro que solo ha generado caos vehicular y daños en la carretera. Ya lo tenemos trabajado, lo tenemos estudiado, es una solución en concreto rígido, tenemos previsto ejecutarla en el periodo de esta administración, o sea que comenzarlo de pronto este año y terminarlo en el 2015 es un proyecto que está del orden de los 2.500 millones de pesos la construcción de eso, pero ya estamos en vías de solución. En un inicio se habría anunciado que dichas obras no demorarían más de 45 días desde el 21 de noviembre del 2012. Sin embargo, con este nuevo anuncio se espera que este mismo año se reanuden las labores, las cuales pretenden solucionar el problema de inundaciones que sufren las viviendas contiguas al canal. Para el próximo martes se llevará a cabo la reunión entre el distrito y los DJs de Picó, así como también los propietarios con el fin de tocar el tema de seguridad. Activamente la reunión la teníamos para el jueves, pero desafortunadamente la jornada de negociaciones con la mesa de víctimas se extendió hasta las 9 de la noche. Entonces ya que me esperaran ellos a más de dos horas era la verdad inhumano y por muchas ganas que yo tenía yo no me podía parar de esa mesa de negociación. Me quedé como les digo hasta casi 9 de la noche haciendo las gestiones con la mesa de víctimas y se reprogramó para el martes, si no estoy mal, después de Semana Santa. Cartagena también levanta voces en rechazo al abuso y explotación sexual infantil. La comunidad e instituciones educativas marcharon en contra del abuso sexual infantil con motivo de la pronta llegada de la Semana Santa, una temporada alta para turismo en la ciudad durante la cual se acrecientan el número de casos denunciados por este delito. Los padres de familia se quedan callados en estos casos y hay que denunciar porque si no lo vamos a acabar con este flagelo que cada día se acrecenta aquí en la ciudad de Cartagena. Igualmente la ocasión sirvió como referencia para extender el llamado a los turistas y padres de familia que estén muy pendientes en los sitios a los que se desplazan con menores en esta Semana Mayor. La hotelería formal genera empleo formal y adicionalmente está vinculada con esa estrategia que tenemos de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Así mismo se recordó a la comunidad que ante cualquier caso de explotación sexual o maltrato infantil la primera acción debe ser la de denunciar a las líneas de atención 106 o 112 o ante las comisarías de familia, bienestar familiar, policía de infancia y adolescencia, alcaldías locales o casas de justicia de la Fiscalía. Hacemos una pausa comerciales y regresamos con más informaciones en este Noticias.